Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguimos con Wix y ya que os he enseñado esto os enseño la otra que hice, fijaros la de cosas que hay aquí pero voy a entrar sitio, a ver si puedo cambiar de sitio, mi panel de control todas las páginas sea Wordpress, S.A. tienen panel de control, vale entonces seguramente aquí podré cambiar de sitio espero que tarda mucho la página de Wix, es pesadita entonces es bastante complicado trabajar con algo así y aquí está, está la que hice, disfraces Nightlings que vais a ver que está un poquito más está un poquito más creada con la IA, vale como la IA que os he enseñado antes pues esta está un poquito más creada con la IA pero es que con esta velocidad no se puede y el internet aquí no es malo, o sea que las páginas van bien pero así es muy difícil, muy muy difícil trabajar pero aquí se hice una tienda e hice algunas cosas, vale que la otra no he hecho, pero con esta velocidad es que no se puede conectar un dominio y recibir pagos, hacer reservas, hacer eventos, ventas la verdad es que está muy chula y no cuesta tan cara como podéis pensar hay que poner, esta sería la dirección para que veáis el sitio online se puede comprar planes, comparar planes conectar un dominio que compremos ellos seguramente ofrecerán también dominio poner un email empresarial, bueno, hace un montón de cosas la verdad es que es muy rápido esta sí me cogió, tiene su tienda, tiene el logo y sí me cogió lo que yo quería hacer entonces me ha puesto, yo he puesto un artículo un disfraz lince de la noche por 100 euros porque alquilar y va, la típica página, vale la verdad es que está bien va lento, para mi gusto pero bueno, ya está, es lo que hay